¿Cuál escape prefieres? ¿El escape de la puerta? Perdón, ¿el escape del puente o del tren? Escoge uno El de la puerta El del puente, la puerta, ¿verdad? Ajá Excelente, vale. Eh, dificultad normal, ¿te parece? Normal, ¿no? Sí, vamos a silenciarnos y cuando uno gane, prende el micro e insulta al otro, ¿te parece? Bueno chicos, al fin de entra Bane Bane Yo creo que es Vanessa o Banelope, no sé la verdad Pero vamos a empezar esto, estamos en Granny 3 Eh, la dificultad normal, el escape del puente Recuerden que esto tiene mucho que ver con suerte Ya que los jarrones, hay que tener mucho cuidado con los jarrones Si nos toca los jarrones a nosotros, vamos a perder Es una chica, ¿vale? No es un niño O sea, aquí, aquí no sé quién va a ganar Así que estoy, estoy muy relajado Tampoco quiero perder a la primera, ¿sabes? Estamos contra Bane, es que lo bueno del 3, ¿sabes qué es? Que está Slendrina Y Slendrina a ella le va a asustar Y cuando la asuste, pues ella se va ¡Ah! Y cuando se asuste, pues ella se va a distraer Y va a perder, pues, no sé No, no, no va a perder Simplemente Va a perder la concentración, ¿sabes? Quiero creer eso Es como mi motivación Vale, vamos Vamos del poquito abajo ¿Por qué? Porque aquí se hace un trucazo Un tipsazo gracias a ustedes Ay, amigo, es que la garganta La pinche garganta ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Otrito más? Me voy Corre, 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 corre ¡No! ¡La concha! Está todo bien, está todo bien, está todo bien Hice, ese, hice, ah Hice eso para que los, los señores bajen abajo Tenemos como unos 20 segundos Apenas salgamos de la puerta Ya que, pues, vamos a meter un chingo de ruido Y hay que hacerlo súper rápido A la una, vale Rápido, rápido Nada Ok, rápido, rápido, rápido Dios Ay, no es el escape del tren Vale, ok, ok, ok ¡No! ¡Esa chica, de verdad! Ok, vamos arriba Nada Ok, está todo bien Está todo Fantástico Dame algo Oye, no me está dando nada Arriba Vale, chicos A ver, ya estoy en el tercer piso Y hasta el momento No he cogido nada Que me ayude con el escape Del puente, ¿sabes? ¡Hola! Ok, tenemos la llave Perfecto De hecho, para escapar por el puente Necesitamos restablecer La electricidad Así que eso también Hay que tener en cuenta ¿Hola? Ok, vale, vale Tenemos la llave de la ¿Cómo se llama esta madre? La llave de la resortera Así que vamos a priorizar La, la, la Relájate, hombre Vamos a buscar piedritas ¿Sí? Vamos a buscar piedritas Enseguida me voy a mi colegio Eh, suerte Suerte Oye, ¿ustedes sabían Que si la escuela se quema Automáticamente Todos aprueban el año? O era el examen No recuerdo bien Es un tipsazo, ¿eh? Vale, eh No estoy encontrando Ninguna piedra Esto es malo La verdad Vamos arriba Vamos al cuarto de grampa Sí, vamos al cuarto de grampa Ay, puta madre Estaba leyendo los comentarios Perdón Me distraje Me distraje Rápido, rápido, rápido Abre, 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 abre Ok, ok, ok Tengo una bala Tengo una bala ¿Para quién? Para grampa Es el de... Dios, su esposa Su esposa está allá abajo Me da igual Me la juego Grampa Grampa, ven acá Sí, sí Dame tu arma Dame tu arma No, aquí Al otro lado No, qué asco Espérate, espérate Ay Esto es espectacular Ay, mira Qué bonito se ven Uy, mira No, esto se ve bonito, tío Es como si Grampa estuviera agarrando A Granny, ¿sabes? No, no Vale, ok No pasa nada Es la segunda vida Pero Tenemos una buena Mi-mi-a-tura Qué jadabra Ok, vamos a Vamos a por la resortera Una vez más Porque necesitamos Matar al paja ¿Grampa? Grampa ¿Bugger? No funciona eso aquí Vale, vamos al paja De hecho, no revisé Este... Esta parte de la casa La parte de atrás Estoy un poco distraído ahí Ay, aléjate A ver, vamos a buscar Piedras también Solo necesito dos Y puedo... Me la hago Pam Ahora sí No sé, tío Es que cuando dijo Cuando dijo Cuando dijo Que se conocía a los tres Y encima los escapes también Lo dijo con mucha confianza Lo dijo como tipo Nah, este hijo de puta No le sabe Yo le gano O sea, literalmente Lo dijo así En pocas palabras Estoy seguro ¿Te imaginas que Grampa Esté durmiendo? Eso es el destino No te mato Solo porque no tengo balas ¿Eh? Ok, chicos Vamos a matar al pájaro Grampa Por la espalda Uy Uy Mirad esto Mirad esto Mirad esto Es que atraviesa Su esposa Este hombre Vale, vamos arriba No, balas, balas, balas Grampa atraviesa Su esposa Como si nada Literalmente Ni siquiera la volteé A ver Nada Absolutamente Nada No existe Ah, acá Nada Ok, chicos Vamos con el pájaro ¿Sí? Después vámonos directito A abrir esa Esa cajita Esa cajita Esa casa de afuera Y a la vez Vamos a revisar La parte de atrás De la casa Y a la vez Vamos a coger la madera Cuando subamos Para poder hacer esa parte ¡Hola! Esta llave es de este candado ¿Verdad o no? Es Bien Ok, tenemos el oso Y nada más ¿Cuánta mala suerte tengo hoy? Vale Vamos A revisar La parte De la casa La parte La La parte La parte de atrás De la casa Ahí está Perfecto ¿Hola? Ok, aquí no hay nada ¿No hay nada? Oye, dame algo Por favor No hay nada No sea así Dame aunque sea una llave Vale, chicos No estoy encontrando Nada que necesite Para Literal No hay nada Vale Ok Esto a la vez es bueno Y a la vez es malo ¿Vale? O sea O sea Nada No Ok, nos queda la madera Vamos por la madera Que está justo acá Vamos al piso de arriba Directito al piso de arriba Sí Ay, mierda Vale, chicos Vámonos arriba Sí, arriba Capaz ve algo No, arriba ya sé lo que está Arriba está la cosita esta Para bajar el puente Estoy así en seguro de eso Dios Uy Es el oso El oso Este Me va a dar una llave Y la llave capaz Se va Oh Sé muy bien Dónde va a estar cada objeto Ya Vale Lo sabía Ok Ven conmigo Vale, chicos Hacemos esto Ay, no, 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 no Esto es trampa, Granny Oh, mira lo que está allá abajo ¿Ves eso de allá abajo? Es la Es la resortera Ay, me tiro Granny Granny Hola, 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 hola ¿Dónde está tu esposo? Tu esposo es el que un poquito Me pone más nervioso ¿Te molesta? Oh, también Tampoco he ido abajo O sea, abajo Vamos abajo Sí, sí, sí Hay que ir abajo Abajo hay una ventana Y puede Hablando de Ay, vamos abajo Ay, la garganta, amigo No, no ¿Cómo piensas? Ay, ¿qué vas a hacer abajo? Sin suerte Vamos a buscar piedritas ¿Sí? La escopeta No la voy a tocar Que esté arriba Vámonos Allá abajo está la palanca Y la palanca pues Nos va a llevar a unas cajas Y las cajas Mucho olor Ok, venga Acá adentro con suerte Hay algo interesante A ver Ok Dame algo bueno No, la llave del tren Dios Dame algo bueno Me funciona No ¿Por qué venís aquí? ¿Por qué? No Ay, qué hijo de Oye, tampoco revisé El cuarto de acá De acá al lado O sea, no revisé Un chingo de cosas acá aún Puede que aquí vea Algo interesante O también puede que No vea nada Ya viste Ya viste Es que lo sabía Es que esto es increíble Vale ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Hola Maquinita Qué hijo de puta Sos Grampa Entra, entra, entra Si no es copeta No sos nadie Lo sabes muy bien Vámonos de aquí Vámonos De aquí No, 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 no A ver Es que esto Vale, día 3 Está todo bien Literalmente Estoy súper concentrado O sea, nunca me había Concentrado tanto en mi vida Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Demuestra esos 6 meses de vicio Anda, tú puedes Esto es algo sencillo Es como No sé, es como Quemar una iglesia Algo fácil Tú puedes, anda Vale, ya está Ya me di ánimos Voy con todo Vamos al segundo piso No, pam Estrategia Estrategia Yo uso estrategia Eso fue una pendejada Pero va a funcionar Empieza a chillar Chilla Más fuerte Uy Spam Ok, no mames Tienes escopeta ese hombre No, hijo de puta Cómo tienes escopeta Tan rápido la recuperaste No Es lendrina La puta madre Tú estás No 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 Qué violento que es ese hombre Vamos arriba Sí, es que si muero El tío se escuere Ah, ese pinche arma Vale, vamos a arriba Sí Tenemos aquí un coco Y en el coco va a haber Una moneda Estoy seguro Esa pinche moneda ¿Cómo se ríe? ¿Por qué lo tiraste? Porque primero esto Ok, creo que solo me faltaría Nada Electricidad ¿Verdad? Solo me falta electricidad ¿O no? ¿Dónde puede estar eso? ¿Dónde puede estar eso? Pup Botón No hay No hay Hijo de puta No madre Vale Me gusta ¿Cómo es el...? No es la verdad Ok, chicos Vamos a ir a hacer Lo del coco En el coco Obviamente no va a haber Nada que necesite Pero puede que esté La llave Ahora sí En este coco Puede que esté una llave Que abre una caja Que está en el baño Y en esa caja Puede que esté El cable Para la electricidad Una vez establezcamos La electricidad Pues ya estaría Pero conocen a este juego Aquí está la moneda Ok Ok No Perdón 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 Es que No se Tengo buena suerte Pero después No sé Me golpean No tiene nada de malo Vale, chicos Tenemos aquí la llave Tenemos que irnos Para el baño ¿Dónde está la llave? ¿Y la llave? Granny Acá está Ok Acabo de ver a Grandpa No Tengo una idea Tengo una idea Grandpa salió al patio Grandpa salió al patio Granny subió arriba No Grandpa 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 Calvo No, no Está distraído ese hombre Con el pasto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Solo eres tú 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 Sotada Venga No La hija La hija La nieta Perdón No La sobrina ¿Qué será esa mierda? A ver Perfecto Y así es como se va De gran Tendría mucha mala suerte Si Grandpa Se le ocurrió Volver a adentrar A la casa ¿Sabes? Tendría No 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 A ver Estamos teniendo mala suerte Corrección Estoy teniendo mala suerte Sí 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 No No Ok 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 Grandpa Grandpa No estás en el baño Grandpa No estás No Crampa Estás viéndote en el puto espejo Dios Es que ese hombre es raro No es normal Es un Tu subnormal Dios ¿Qué voy a hacer? A ver Ay Puta madre ¿Qué voy a hacer? Dios Hola, hola Salte de directo Porque escucho mi voz Y me da un poco de cosas Ok Dios Seguramente me va a decir Que ya lo pasó Dios Ya Ya lo pasé ¿Tan rápido? Claro Tarra puta madre Qué arco Bueno ¿Te digo algo? ¿Cómo? Te digo algo Dime, dime, dime Llevo cinco años jugando Granny Bueno chicos Lo intenté Lo intenté, ¿vale? Lo intenté No olviden bañarse Y bueno Feliz Navidad Lleva cinco años jugando esa mujer Early en 그럼 Trate de ver Tent Tent ¡Gracias!